¡Ey! ¿Qué es eso, señor? ¿Así de feo estoy? Hágame un favor, señor Que sí, el gel que está allí es para la cola ¿El gel? El gel no es para la cola, el gel es para lavarse las manos Para evitar el contagio del COVID-19 ¡Entiéndalo! ¡Señor! Que el gel que está allí es para la gente que está haciendo la cola ¡No! ¡El gel no es para la cola! ¡No! ¡Que es que es para la gente! ¡Sí! ¡Para la gente que va a entrar en el... Ah, bueno, pero es que Dios mío no se le puede preguntar nada, señor Señor, ¿usted siempre vive de gorra? ¿De gorra? ¿De gorra? ¡Respéteme! ¡No sea irrespetuoso, hermano! ¡Yo soy un tipo que siempre paga lo mío! ¡Para eso trabajo común! ¡Para eso trabajo! No, señor, usted me confunde que siempre vive de gorra Porque siempre sale con esta gorra en los videos que hacemos ¡Ay, ay, ay! Venga, señor ¿Y usted siempre se hace el de las gafas? No, pues tan chistosito Me dice que por las gafas, que por las gafas No, 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 es que siempre se hace el de las gafas Si ve, si ve Por eso es que con gente de más genio no se puede ¡No se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!